El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las 10 El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gusta estar tú y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gusta estar tú y eso es toda la verdad Me siento emocionado Me siento emocionado No sé si te ha pasado Yo solo sé Que de ti me enamoré No sé si me enamoré Yo solo sé No sé si te ha pasado Me siento emocionado No sé si te ha pasado No sé si te ha pasado Gracias por ver el video.